Intento número 2 de grabar este vídeo, he estado 10 minutos, 15 minutos de mi puta vida de mierda, ¿vale? Grabando una cosa que luego voy a comprobar, a editar y me encuentro que esto, el bichito este de aquí Se me ha subido el micro y se me escuchaba saturado Perfecto, pues bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, bienvenidos al canal de Pablotas, ¿vale? Un canal donde vais a encontrar la image, ¿vale? Vais a encontrar muchísima variedad dentro de lo que es este formato de videojuegos En este caso traemos un reaccionando más Que no se me note, que estoy un poquito hasta la polla ya, ¿eh? Que no se me note, ¿eh? Porque yo me puedo cagar en la putísima madre ahora mismo del GT, pero que no... Lo he pensado en algo, ¿no? Vale, pues eso Voy a explicar y voy a hacer un resumen breve Del por qué estoy reaccionando a este vídeo Porque me ha parecido tan surrealista y a la vez tan obra maestra Os pongo en situación Esto es un partido profesional Un partido profesional donde se enfrenta Team Liquid contra otro equipo ¿Vale? Esto ha pasado... Ha pasado aproximadamente un año de esto, ¿vale? Bien Recordemos que las escopetas en ataque Una persona, un personaje, un operador en este caso Que lleve una escopeta en ataque Es bastante raro, ¿no? Y más cuando puede ser eso Un Thatcher, cuando puede ser un Zerman Quiero decir Que no estamos acostumbrados A ver, por ejemplo, un Thatcher con la escopeta de los As Aunque sea muy buena escopeta No estamos acostumbrados ¿Por qué? Porque tengo un armamento El cual sustituya esa escopeta ¿Vale? Pues Hoy Yo que sinceramente Cada día ¿Vale? Yo a día de hoy Ya no me pueden sorprender más cosas en el R6 Reacción a un vídeo Y veo ya algo distinto Como esto Si estoy haciendo este vídeo Es porque me ha parecido tan surrealista Y tan obra maestra a la vez Que sinceramente Me he hecho una paja mental Pensando en que estaba grabando esto Disfrutad Quiero Quiero Que me pongáis Vuestro punto de vista De esto De las De esta ronda En los comentarios ¿Vale? Porque sé que es cierto De que estamos acostumbrados A jugar los operadores De una manera Y a lo mejor Jugarlos De otra manera distinta A lo que está acostumbrada la gente Puede Rallar la mente Del otro equipo ¿No? Y sigue cierto Que hay Revientas en la partida ¿No? Entenderéis por qué Estoy diciendo todo esto I mean smart ¿Habéis visto? ¿Habéis visto esto? Esto lo habéis visto ¿No? Quiero decir Lo habéis visto ¿No? Lo habéis visto Cerva y con escopeta Cerva y con escopeta En un partido profesional 4-0 ¿Cuántos en los comentarios? ¿Cuántos? ¿Os pensabais Que esta escopeta Aparte de que no estaba Ya en el juego Porque Sinceramente Esta escopeta Solo se ha usado En la season 1 Cuando El pulse Y la escopeta Estaba rota ¿Vale? ¿Cuántos en el chat Mucho Que Habéis olvidado Esta escopeta ¿Cuántos? Porque yo Sinceramente Si la recuerdo Es porque la lleva De Ace Si no Ni me acordaba De que esta escopeta Estaba en el juego Si me estoy enfocando Tanto en este clipe Porque no vamos a ver El clip entero El vídeo entero ¿Vale? Sinceramente Esto está la polla De ver mejores jugadas Y sinceramente Como digo Me ha parecido tan surrealista Esto Que he querido hacer Un vídeo Hablando de este tema A lo que me refiero Con Jugarle distinto A un equipo A unas personas En este caso Este jugador Está jugando Con un arma De una manera Está jugando Zermite De una manera Que ninguno De nosotros Estamos acostumbrados A ver Quiero decir Esta persona Está jugando Un operador Support Con una escopeta Quiero decir Si te pones Una escopeta En Zermite Ya no vas a ser Zermite Como tal Ya no lo vas a jugar Como lo suele jugar Todo el mundo Sin embargo Si lo pones Con esa escopeta Lo tiene que jugar Distinto Que ahí entra La jugada maestra ¿Sabes? El jugar distinto Quiero decir Nosotros estamos acostumbrados A ver Zermite De una manera En este caso Va a utilizar Zermite De la manera contraria De otra manera Y no penséis Que hace poco En la ronda Atentos 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 Entran dos personas Para abajo No me digáis El por qué Hay tres personas Fuera de punto Vale Entran dos personas Para abajo Jackal y Zermite ¿No? Es de Zermite Con la escopeta Quiero decir Si me centro Tanto en esto Porque Nunca he visto A un Zermite Con escopeta Sinceramente Nunca Nunca Y que lo juegue también ¿Qué vas a ver? Mata A la persona Del defuser Vale Se hace la primera De aquí El defuser Está en chaquetas El leyeso Le da el gol De que el defuser Está en chaquetas Lógicamente Bandit Y Y Y Mozi Se van a ir Para chaquetas Y van a Jodear El defuser Estas personas Tienen que ir Por la escalera De azul Y tienen que subir Las dos personas Por la escalera De azul ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Atentos Esta persona Esta persona También muere Se quedan Dos personas Bien Este moz Y ahora mismo Tiene todas las papeletas Para coger Y ganar A la ronda Muy fácilmente Atentos Decide jugar agresivo Se dan mutuamente Los dos El thermite Decide traer Su drone Y dronear Y atentos Como va el thermite Como una culebrilla A piquear Con la escopeta Con la escopeta Y ahí tienes A un thermite Con escopeta Salvando una ronda ¿Vale? Ganando una ronda De un partido profesional Dejame en los comentarios Que pensáis Al respecto ¿Vale? Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios Es decir realmente Cada día me sorprende más Este juego Me sorprende más La gente que lo juega Aplausos A esa jugada Y a esa plays Con Con thermite Con escopeta ¿No? Sin palabras Sin palabras Wow La mano Menudo ángulo Urbano What the fuck Menudo puto ángulo Tío Por cierto El vídeo original Abajo de la descripción ¿Qué estás? Lo he hecho Si he estado tanto tiempo Con el primer clip Es porque Sinceramente Me quería centrar En eso ¿Vale? Me quería centrar En eso Porque me parecía Una cosa tan sur La lista Que sinceramente Me quería Quería estar Con ese tema ¿No? Para saber vosotros También qué pensáis Qué opináis Al respecto ¿No? Si alguno de vosotros Juega así Thermite De una manera Que no está acostumbrada La gente Realmente ¿Vale? Y yo que sé Realmente Estos clips A mí No me importan Ya Vamos a verlos Un poquito Porque también Excepto que os mola ¿Sabéis? Pero yo que sé Me ha parecido Tan surrealista Ese momento Que lo tenía que grabar Y subir al canal Me parecía Una locura Like bridge You know New glitch Tío No tío No El puto glitch Bueno No voy a decir nada Pero ha vuelto El glitch De la clase ¿Vale? De todas formas Si se hacen vídeos Sobre ella Lo volveréis A traer en el canal ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿El dron de mozi? Uff Vamos A ver ¿Ha vuelto el glitch De clase? La peña Yo que sé Tío La peña Yo que sé Ubisoft también Sur la lista Este videojuego es surrealista Este juego es surrealista A veces Se ha vuelto el glitch De clase Pero bueno Lo parchearán Tardarán tiempo En parchearlo Porque parece ser Que es un glitch Que cuesta bastante Arreglarlo ¿No? Pero bueno Nada ¿Qué se lo va a hacer? Chavales ¿Se quiere más? Mal timing Que mala suerte Que mala suerte Sí, sí Ha tenido mucha mala suerte Tío Aparte El pago malísimo ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya ves A saber si hacer malo es Ese Thermite Es el que nosotros Estamos acostumbrados a ver No al Thermite Que hemos visto Al principio del video ¿Sabes? Es a lo que me refiero Tío ¿Sabes? Y es que te raya la cabeza Realmente Uff WTF ¿Qué más? Qué hostia ¿Sabes? ¿Wow Wow Lama Vamos a ver un clip más Un clip más Y chapamos ya, chapamos ya Y nada, tío Vamos a ver, va, va, the timing Vamos a ver el timing, tú ¡Ay! ¡Qué mala suerte! ¡Y se lleva uno, tú! ¡Fuck! ¡Hostia! ¡Qué mala suerte! Pues nada, gente Yo aquí me despido, espero que os haya gustado el vídeo Déjame en los comentarios qué pensáis No sé, me ha gustado este vídeo realmente, ¿eh? Pero bueno, déjame en los comentarios qué pensáis Un buen me gusta, una suscripción Activa la campanita para que os llegue la notificación De todos los vídeos que vaya subiendo al canal Y nos vemos mañana con más y mejor, adiós